El Littlebeer, si me derriban intento sacar el anti-aéreo. Este trasto es una maravilla. Y yo me he hecho una triple ahí. Un puto tanque anti-aéreo han sacado. No, tío. Amargavidas. Deja ese lanzacohete que te estoy viendo. Eso es un tanque enemigo. Con este no le puedo hacer nada. ¿Y ese? Que me han hecho un kamikaze, LOL. Ah, me ha dado la kill a mí, por gilipollas. Me han hecho un kamikaze, LOL. Hijos de puta. Vale, son estos capullos los que me están fijando con los damisiles, ¿verdad? Tío, qué pesadilla. Me acaban de reventar el Heli y me siguen fijando, hijos de puta, tío. Me derriban. Y yo, ¿quién coño me para de fijarme? puto caza de mierda tío media hora persiguiéndome macho qué pesadilla de pavo tío no me jodas ya no hay helicópteros ni nada no me jodas tío que hijos de la que hijo de la gran perra tío persiguiéndome media hora el tío del caza macho no me lo puedo creer tío estás en combate deja de estar en combate es algo antiguo por lo menos me van a reventar oh tío maldita sea macho hola loco ya que me tiro en medio medio equipo enemigo por la espalda aunque fuera atraviesame las plantas atraviesame las plantas titán madre mía atraviesame las plantas atraviesame las plantas titán madre mía a ver no atraviesame las plantas tío no ¡No, por la espalda! Buena, se está liando ahí, ¿eh? Coño, me acaban de atropellar y mi granada mata a uno y me atropellan, ven. ¡Joder, tú! A ver, que volvemos a la acción. ¡Pero déjame salir en el heli! ¡Está disponible, me dice! ¡No me toquen los huevos! Pues no me dejas salir en el heli. Doble con la granada mapa y uno de más cerca, si no es por esto me cargo del frente. Hostia, tío, la de peña que hay por ahí para ir con su hostil por la montaña, ¿eh? No paran de llamarme al teléfono, ¿sí quién coño no para de llamar, macho? ¡No, no, 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 no! No, 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 no ¡Se van a cagar ahora! ¡Y se tira de él el cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi equipo está un poquito en la mierda perdiendo la partida, pero yo me lo estoy pasando bien con el puto ali, llevo 34 kills. Si pudiera salir por ahí en la zona con acción, está un poquito lejos. Un misil antiaéreo al otro aparato. Es que pillarme uno de combate, los misiles, hacen nada contra la infantería. Si lo pilotara otra persona, no, lo pilota otro, de puta madre. De puta madre, esto es lo que yo quería, de artillero. Le he dado a alguien. Se van a cagar ahora. No, pero ¿dónde va? Es que de verdad es increíble el tipo que no ve el antitanque, el antiaéreo ahí apuntándonos, tío. La gente es ciega, macho. Estaba ahí a huevo. Y con ese helicóptero se lo carga a los misiles. Pero bueno, si no quiere, no lo ha visto. Ahora, ese antiaéreo se ha puesto ahí para derribar nada a todos. Así que lo que voy a hacer es irme a otro sitio donde ese antiaéreo no me pueda joder a mí. Por ejemplo, aquí. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Y no se muere! ¿Qué dices, hombre? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!